La pide Paparato, le llegó a Paparato, la pone larga Paparato para el pique del Chino Luna, la pasada por Ana se la dejó Servidita Galvarini, ¡goll! ¡Gol! ¡De Tigre, de Martín Galvarini, de la voluntad del matador de victoria! ¡Qué bien recibió la habilitación del cachete Morales, que se la bajó sensacional! ¡Y ahora sí, todo Tigre a bailar, cachete con cachete, Galvarini con Galvarini! ¡Lo gana Tigre, 1 a 0 al minuto 39 de juego del primer tiempo!